Y como me mirabas y poco a poco me inyectabas el veneno con los besos que me dabas No me percataba que fui un momento de tu vida, me arviendo la verdad no quiero nada Ya no quiero nada, ningún amor no merece la llamada porque si llego al punto de que sepan la verdad que estoy a punto de ser Que ya no puedo soportar que ya llegó alguien a mi vida, que ya me cure las heridas y que ya te lo voy a olvidar ¿Cómo son las cosas? Yo que pensaba que en verdad significaba para que era poca cosa Mira mariposa, ya te conozco de los pies a la cabeza, ahora eres poca cosa, eres poca cosa Y quiero aprovechar el tiempo que nos quedó en el teléfono, sinceramente te agradezco el canción y tu momento Ya no quiero más mentira, ya no quiero más que ya llegó alguien a mi vida Que ya me cure las heridas y que ya te lo voy a olvidar No quiero más mentira, ya 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 no quiero más ment Gracias.